Todavía siguen cayendo las noticias, como por ejemplo el nuevo destino de Cristiano Ronaldo. Da la sensación que se retira de la alta competencia. Lo van a tratar como a un rey o quizá incluso mejor. Esta noticia ya de último momento es la noticia con Cristiano Ronaldo. Y se confirma que va a jugar a Arabia Saudita. Al Al Nasser. Al Al Nasser. Por supuesto, Arabia Saudita se va a engalanar de CR7 porque el secreto aboce, ¿no? Todo había empezado con aquella negativa del club de renovarle el contrato a la posibilidad de que no siguiera en medio del Mundial. Y ahora que le queda ahí, por lo menos asegurarse su trascendencia hasta que, no sé, cinco generaciones más. Es un masaje de ego. Es además también ganar muchísimo dinero y es una manera también de reivindicarse, ¿no? De no seré tan malo, no estaré tan acabado cuando, aunque sea aquí, me ofrecen este tipo de contrato. Y la importancia de su figura más allá de los terrenos de juego. Finalmente se dio lo que conversábamos en la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo renuncia a la competitividad, no ni Real Madrid, ni ningún club de Europa. Se va a ganar los 200 millones de euros que le ofreció este señor que usted va a ir a imaginar. Esto en el Mundial se había dejado de lizar, ¿te acordás? Sí. Ya lo habían confirmado, él dijo que no. No, porque ya estamos en la antesala a lo que va a ser el retiro de Cristiano Ronaldo. Es una píldora un poquito amarga de tragar, porque estamos hablando de reconocer directamente que tu tiempo en la élite se ha acabado y te vas además con una serie de fotografías de Polaroids bastante feas en esa última etapa en la élite. Empezando por lo que ha pasado en este último Mundial donde todo el mundo vio tu berrinche. Ya aseguró lo de los pibes. ¡Qué barro! Ya aseguró lo de los nietos. ¡Mita, querida! Tremendo, ¿eh? No, no, para mí sí. ¡Qué producto infernal cristiano! Por 200 millones por año, 200 millones de euros acaba de firmar con el Al Nacer. Sería ya aceptar a cambio, eso sí, de un buen parche, un buen bálsamo en forma de lluvia de millones que ya no está para la élite. Es un cierre discretito, pero bueno, oye, otros futbolistas acabaron así también, ¿eh? De verdad, una cifra histórica. Y va a ganar, digo esto, porque me parece, pero sí, te lo voy a decir, porque para mí va por esto y no por lo futbolístico. No me lo digas porque me desprime. 100 millones de euros por año. De eso lo va a convertir en el jugador mejor pago del mundo. Estratosféricas son las cifras. Ya Cristiano Ronaldo casi cuelga los botines para poder alejarse un poco de la competitividad y quizás también enaltecer un poco o darle un foco principal a lo que es el fútbol del Medio Oriente. Una locura. Una locura. Y capaz que sea buena liga a seguir sumando goles, qué sé yo. Bueno, este es importante. Porque la verdad es que no es competitivo la liga. No, está claro que va a sumar goles con mayor facilidad. Y una figura siempre imponente, polémica, como es la de CR7, que de alguna manera tendremos que ver, ¿no? Si termina cerrando allí definitivamente su carrera, porque eso también es un misterio. La presencia de Cristiano en un lugar en el mundo donde el fútbol está muy presente, más con este mundial, intenta repartear grandes estrellas para que se vaya masificando.